No, no, fijo que estaba loquito después de todo esto. ¿Qué es esto, amigo? Yuri se mira a mí, se acaba de perdonar el vencedor a Daniel-san. ¿Están intentando hacerme quedar mal? ¿Eso no es verdad? Tengo que elegir a alguien. Natsuki. 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 ¡Ay! Bueno, no es para Yuri. ¡Yuri! ¡Ay! ¡Dios! ¿Por qué no compartimos nuestros poemas? Dice. ¿A quién le enseñan mi problema primero? Voy a enseñar la primera a hacerla a Mónica, pero solamente porque ella me lo pidió. Debería empezar por Mónica. ¿Ayer ansiosa? Ok, vemos los poemas. Me alegro, por cierto, soy todo oído, lo tendré en cuenta, prefiero. ¿No te apetece? ¿Qué dijo? ¿No te apetece compartir tu poema conmigo? Bien. Ok. Me gusta, Daniel-san. Me gusta, ¿no? Tranquilo. Así que tómatelo como un cumplido. Guau, ahora para la bla 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 bla. No vamos a perder tiempo en el diálogo que tengo con Mónica. Bien. El agujero en la pared. Pero no me miraba a mí, confundida. Me trago mis miedos y empuño un bolígrafo. No vamos a perder tiempo leyendo el poema, porque es el mismo poema que lo habéis pasado. Tiene un estilo muy improvisado. Chicos, para los que estén recién mirando acá el directo o el video, yo ya jugué este juego, ¿ok? Tienen el juego completo leyendo todos los poemas en los videos anteriores. Lo lamento, no soy opción para pedirte una opinión. No pasa nada. Esa clase de estilo se ve muy de modo que últimamente muchos empiezan... Che, no tengo agua, loco. Estoy leyendo, estoy gastando mucha saliva. Muchos poemas empiezan a poner énfasis ni bien entre la palabra y eso, de modo que transmite mucha fuerza. ¿Cuál ha sido tu fuente de inspiración? Seguimos hablando del poema, así que no vamos a perder tiempo acá con los poemitas. Bueno, ahora empieza lo feo. Aquí le enseño mi poema. Primero a Natsuki. Ok. Vale, empecemos por las cosas que no me gustan. Para empezar... Natsuki, se relee mi poema. Va, igual, no me apetece darte mi opinión. Entonces, ¿para qué hacemos esto de compartirlo? Que el tiempo que invertí en escribir podría haber sido dedicado a hacer otras cosas. De hecho, ¿recuerdas cuando te dije que quería leer tus poemas? Pues en eso es lo que estaba cuando escribí esto. Quería seguir como si estés cómoda para compartirlo conmigo, tal y como dijo Mónica. Uf, lo cierto es que me sentiría mucho más cómodo compartiendo mi poema si el tuyo fuese un desastre total. ¡Eh, loco, qué mala onda! Pones, termina. No entiendes nada, ¿verdad? Estoy convencidísimo que nunca llegaste a decírmelo. Creo que Natsuki me odia un montón. No sabría decirle que es bla 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 bla. Solo porque Mónica me obliga a hacerlo si me niego. A ver. Las hilas vuelan, los monos a entrepar. Es el mismo poema también. Sí. ¿Te dije que no te iba a gustar? Sí. Deme la verdad. ¿Por qué estás tan convencida que no me iba a gustar? Porque sí. Bla 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 bla. No vamos a perder tiempo tampoco leyendo las conversaciones de los poemas porque... Son conversaciones de poemas, chicos. No es mucha ciencia. Ok. Bien, le tengo que hacer el mismo problema, Yuri Yuri Yuri, o sea gráficamente el problema Para un minuto, tiene tiempo de sobra para leerlo Ah, perdona, me olvidé de empezar a hablar No pasa nada Bla, 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 bla Seguimos hablando de los poemas No puedo evitar que han pasado varios minutos Y aún no hemos sacado nada claro Supongo que Yuri le lleva un tiempo a acostumbrarse a la gente nueva Ok Tartamudeo, bla, 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 bla Yuri, ¿qué dice? Yuri se está pidiendo perdón a sí misma o a mí o a Natsuki Por leer, me gustaría explicarte el proceso creativo Yuri sonríe Lo cual no se supone A ver, el fantasma bajo la luz Sí, este también es el mismo poema que leímos en la vez pasada Lo siento, pero tengo una letra horrible ¿Qué? No estaba pensando en eso Bueno, sé cuántos poemas voy a tener que hacer ahora Creo que voy a tener que hacer dos poemas o tres poemas Quizás tenga razón, confío en ti ¿Qué me dijo? Supongo que no te olvides que es una simple cuestión de tiempo Que empiezas a entender mejor las cosas Supongo que se tocará seguir intentando Confío en ti Bien Bueno, supongo que no falta nadie He hecho un vistazo Se está deformando la canción de fondo Ha sido más estresante De lo que pensaba Es como si todas estuviesen jugando por lo mal que escribo Aunque intentes ser amables Es imposible que mis poemas estén en la altura de los suyos Bien Y te cambian hoja de papel Me fijo que sus impresiones Bla, 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 bla Acá seguro estas dos se van a pelear Porque siempre se pelean Ven que se están peleando Bla, 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 bla Estas dos siempre se odiaron Desde la vez pasada Se odian Típico de amigas Se odian y están juntas Típico de Mina Mónica, por ejemplo También Pero yo sé que le encanta dar consejos Para empezar Disculpar Agradezco tu oferta Pero me he llevado mucho tiempo Crear mi propio estilo Ven que se ponen a pelear La canción empieza a bajar ¿Eh? No sabía que tenías tantas ganas De impresionarla al nuevo, eh Eso no es Lo que pasa Pone el pie Está celosa Bla, 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 bla Estas dos siguen peleando Es un poco Ando, no te metas Pretensiosa Ven que se peleen ¿Cómo te atreven a insultar a los demás Con tus propias inseguridades? Nasuki Tu actitud es tan infantil Como tu aspecto Ya no eres más adecuada Para hablar Zorra Pretensiosa Le dijo ¿What? Siento que estás difícil ¿What? Ay, amigo La música empieza a subir Ay A la gente Romance Le bajan los bujos Cuando se ve ¿What? Ah Lo único que mono decía Que te esfuerza mucho Andate con Ay, Dios Ay, se empieza a poner todo No, no Fijo que estaba loquito Después de todo esto ¿Qué es esto, amigo? Yuri se mira a mí Se acaba de presentar La respuesta Daniel-san ¿Están intentando hacerme quedar mal? Eso no es verdad Estoy seguro Pero no es verdad Ah Tengo que elegir a alguien Natsuki 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 Ay Bueno, dijo a Yuri 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 Ay Dios ¿Qué pasó? Ay, rompí todo el juego, amigo Lo rompí todo Lo rompí todo el juego ¿Eh? Daniel-san ¿Qué te parece si nos salimos un momentito? ¿Qué me dices? What the fuck Lo siento mucho No tendrías que haberte involucrado O sea, mejor que nos mantengamos al margen Volveremos cuando se acaben de gritar Jejeje Menuda presidenta Presidenta Estoy hecha, ¿eh? Ni siquiera puedo enfrentarme a los propios miembros de mi propio club como es debido Nunca he tenido fin No pasa nada Estaré encantada que quiera pasar más tiempo conmigo Una azul y sale pitando del aula No pasa nada si se te quitan ganas de pasar el rato con los demás Esta chica está llorando Se va corriendo a toda prisa Ay, madre Bien, parece que han acabado No era mi intención No era mi intención Yuri se balancea adelante y atrás con su colpite Y con las palmas en la frente Yuri No era mi intención Te creo No tengo idea de lo que ha dicho Yuri, Natsuki, Daniel-san Que no me odies, por favor Te lo ruego Yo no soy así Hoy no estoy en mis cabales Tranquila, Yuri Sabemos que no lo decías en serio Además mañana Natsuki ya se habrá olvidado del tema por completo Pues nada La reunión ha acabado Puedes irte a tu casa si quieres Yuri me mira como si quisiera decirme algo Pero no para de vigilar a Mónica o el rabillo del ojo Vete tú primero, Mónica Me gustaría quedarme un poco Para sola de presidenta Esperaré a que acabes Bueno, yo soy la vicepresidenta Así que deja que yo me encargue de esto, por favor Por algún motivo parece que no Quieres que esté presente, Yuri No, no es eso Para nada Es que he tenido la oportunidad De hablar de mi libro con Daniel-san Y me haría mucha vergüenza que estuviese escuchando Ay, supongo que no tengo opción Siento las molestias Pero, ay, Dios No, amigo Esto me va a dar un paro Les juro que me va a dar un paro Literal Me voy a morir acá Estoy dando todo Lo estoy dando todo Subtitulado por Jnkoil